Hola chicos, ya estamos aquí con una nueva sesión de educación física para esta semana. Es el turno del juego de la OCA. Todos habremos jugado alguna vez al juego de la OCA y sabemos jugar. La dinámica es la misma. Vamos a jugar en familia y cada uno en su turno tira. Dependiendo de la casilla que llega tendremos que hacer unos ejercicios. Tengo aquí una chuleta para enseñaros que hay que hacer en cada una de las casillas. En el documento que os mandaré, ahí viene el tablero que podéis imprimir o jugar encima de una tablet o donde lo podáis descargar. No hace falta que lo imprimáis si no podéis imprimir. La mayoría de las casillas en el tablero vienen con un dibujo de lo que hay que hacer y son fáciles. Pero bueno, voy a hacer las 29 casillas para que si alguno tiene alguna duda, pues ya se le resuelva. Casilla número uno, skipping. Durante 15 segundos. La casilla 2, talones al gluteo, 15 segundos también. La 3, flexión profunda del pierna. 15 segundos también. Sentadilla con salto. Estamos aquí y salto. Y salto. ¿De acuerdo? Flexionar bien las rodillas al caer para no lesionarnos. La 5, subir y bajar una silla. Puede ser perfectamente un altillo, ¿vale? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Casi todos los ejercicios son 15 segundos. La 6, 20 abdominales normales. ¿Vale? Apoyo y subo. ¿Vale? La 7. Debo que hago que tiro porque me tocan. La 8, salto la comba. Si no tengo cuerda, no pasa nada. ¿Vale? La 7, la hacemos con una cuerda imaginaria. La número 9. Retrocede 3 casillas. La 10. Tumbadas en el suelo. Hacemos bicicleta. ¿Vale? Durante 15 segundos. La 11 es igual de oca a oca. La 12, salto a la patacoja. ¿Vale? En un espacio corto. No hace falta que no vayamos muy lejos. Y la 13, con pies juntos. Igual. En un espacio más o menos corto. La 14. Hago el puente o mantengo la posición de fondo durante 15 segundos. ¿Vale? Esta es la posición de fondo. Y quien sepa hacer el puente, pues hace el puente. 15, de oca a oca. La 16, rodillas al pecho. Las dos. ¿Vale? Ahí. 15 segundos. La 17, retrocede 3 casillas. La 18, flexiones con rodillas en el suelo. ¿Vale? Las flexiones normales, lo único que hay con las rodillas apoyadas. Aquí. Bajo y subo. ¿Vale? 15 segundos. Para que sea más fácil, con las rodillas en el suelo. ¿Por dónde vamos? 19, saltos laterales. Con pies juntos. ¿Vale? Saltos laterales. 20, de oca a oca. 21, flexiones contra la pared. Me apoyo en una pared. ¿Vale? Y simplemente voy y vengo apoyándome en una pared. 22, lumbares. Levantando el brazo y la pierna contraria. Es decir, aquí. 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 15 segundos. 23. Igual. Hacemos el puente o la posición de fondo, como anteriormente. 24. Plancha. Durante 30 segundos. Mantengo aquí y levanto. ¿Vale? El cuerpo lo más recto posible. Tenemos que intentar aguantar 30 segundos. 25, lumbares. En esta posición. Levantamos y bajamos. Levantamos y bajamos. Igual, durante 30 segundos. La 26. Otra vez es típico. 27. Retrocede 3 casillas. 28. Golpes de boseo. ¿Vale? Como si estuviéramos boseando. Y la 29. Tumbados en el suelo con las piernas estiradas. Hacemos tijeras. ¿Vale? Bueno, chicos. Pues estas son las casillas del gran juego de la OCA. Espero que podáis jugar en familia y lo paséis bien. Un saludo.